Si me ha puesto un mente, no vales más la frente, que ellos algún día así van a ver. Ramiro, yo podría definirlo con la fábula del escorpión y el sapo. Que cuando este escorpión les pide ayuda al sapo para cruzar un río, y el sapo le dice, no, pero ¿cómo te voy a cruzar si tú me vas a picar? Y el escorpión le dice, no, no, tranquilo, tú ayúdame a cruzar. Y si te pico, imagínate, nos ponemos los dos. Y el sapo le dice, bueno, móntate, vámonos. Y cuando ayudan a cruzar el río, el alacrán, el escorpión, pica al sapo, y el sapo le dice, pero ¿qué pasó? ¿Dijiste que no me ibas a picar? Y él le dice, lo siento, es mi naturaleza. Entonces, un poco de esa fábula a mí me ayudó mucho a darle cara y a darle un poco de rostro a Ramiro, porque es un personaje que se va a ver en ambigüedades, en contrastes. ¡Ey, ey, ey! Chama, ey, ey, ey. Disculpa, esto como que es tuyo, se te quedó en el mostrador. Gracias. Venga, está pendiente por ahí, chama, hay demasiado bandido de sueldo por aquí. ¿Viste? Gracias. ¿Te ayudo? No, no te preocupo. Tranquila. No, gracias, de verdad. Tranquila, va muy lejos. Espero que lo amen. Espero que lo quieran, que lo entiendan, y si no, que lo disfruten. Yo creo que más que darle mucha vuelta, nuestro objetivo como actor es que la gente vaya, se sienta de una sala y disfrute, sufra dentro de la película, se enamore dentro de la película, o sea, dude dentro de la película. Yo creo que esta historia porque central es muy especial, porque la gente da siempre dudas permanentes, o sea, no sabes realmente hacia dónde va el personaje o los personajes, las historias, ¿no? y creo que justamente eso es divertido, por decir, que te mantengas siempre buscando las razones, buscando los objetivos, buscando, pues, la idea de la película. Y esta es una película que tiene mucho eso, que tiene mucho, mucho el juego del descubrir permanentemente. No pude avisar, no pasó nada, simplemente fue un brazo que se le rompió y ya, me colocaron un yeso y se acabó. Y estos girasoles por ahí, que tenían tu nombre. No conocía del todo el proyecto Parque Central, siempre, de hecho, siempre pensé que eran las torres de Parque Central, las famosas dos torres de Parque Central, pero, pero cuando, pues, inició todo el proceso de la película, investigando, pues, me di cuenta que era un proyecto, en verdad, ambicioso, gigante, yo creo que hasta vanguardista para la época, y descubrir ese mundo, y además percibirlo, grabar acá, fue bastante particular, fue una semana conviviendo con Parque Central, y sí me hizo entender una cara de Caracas, pues, que venía, que se olía, que se percibía, pues, muy cercana. Y, bueno, ver la ola como está también es, es bien especial, es bien particular, porque, bueno, creo que uno se queda con lo que ves de afuera, pero adentro es un, es un, es un mundo muy particular, es un mundo lleno de mundos a la vez, jamás esperé encontrarme loterías, panaderías, farmacias, tiendas, o sea, encontré con un mundo que no conocía, no lo había visto nunca, había estado muy cerca de lo que es el, el teatro, los museos, pero nunca había entrado en el monstruo de Parque Central. Yo creo que para Ramiro, Parque Central era un, era ir de cacería, era ir de, hasta, hasta para sí mismo, era, era seguramente buscarse a sí mismo, y yo creo que su naturaleza iba justamente hacia cazar, hacia, quizás hacer daño, no lo sé, quizás a enamorar, a engatusar, a quitar, y, y sí, siempre imaginé que Ramiro era un lobo cazador también dentro de, dentro de Parque Central, dentro de, dentro de, dentro de este mundo, quizás para casarse a sí mismo, para encontrarse a sí mismo, preocupándose en los demás. En internet también. Gracias otra vez, pero de verdad, dime cuánto te costa. Me costó nada, tranquila, de verdad. Yo trabajo con estos equipos, están usados, pero de verdad, están en perfectas condiciones. O se mueve mucho eso, de usar aparatos y peroles viejos. Es sorante que la gente los usaba poco tiempo y los botaba. Se me olvidó el azúcar, ya te lo traje. Bueno, ahorita tengo un proyecto personal en el que me embarqué este año, y es, ha sido producir mi primer cortometraje. También lo estoy actuando, la idea es, pues, terminarlo aquí en Caracas, distribuirlo por el mundo, y, bueno, que mucha gente en Venezuela pueda verlo también y compartirlo con mi gente aquí. Estamos en eso. Ese es como realmente mi proyecto a corto plazo y en el que estoy ahorita en el presente, y espero, pues, seguir haciendo cosas también afuera, seguir produciendo cosas afuera, o seguir actuando en cosas que me sigan llamando. Me encantaría que se siguieran haciendo cosas acá, no solo en cine, sino en televisión, en teatro, que me sigan abriendo espacios para poder seguir trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!